Hola, muy buenas a todos Aquí estoy yo, Peri, Peri, con un nuevo vídeo Y hoy ahora mismo estamos en camino a las dunas A las dunas A las dunas Y si, los últimos dos días no había blogueado ¿Por qué me acabo de quitar la gorda? Los últimos dos días no había blogueado Porque no sé si os acordáis Al final del último vlog Que se murió la batería de este micrófono Que estoy usando ahora mismo Y no encontramos batería para el micrófono Y el micrófono que está en esta cámara es horrible Por eso sí, lo que hicimos los últimos dos días Pelusa se comió una caca antes de vomitar Compramos una nueva batería para el micrófono de esta cámara Hice unos cuantos directos en este canal Vale, ya hemos llegado a las unas Vale, pues yo y Papu estamos aquí en medio del desierto Y ahí abajo está la playa Tengo ganas de ir a la playa Vale, me voy a quedar debajo de lo que sea esto Porque hay un poquito de sombra Y si no me quedo aquí seriamente Me voy, me voy, me voy a deshidratar Otras noticias importantes Número uno, tengo miedo de que mi cámara esté ahí Porque está justo encima de toda la arena Y si se cae, o sea, la cago Sí, mientras que no estuve blogueando Me compré unas zapatillas de Adidas falsas Son de ácida Mira el logo de Adidas Mira, pon aquí el logo de Adidas real Cómo hace tanto calor A ver si se me va a perder el Papu Qué calor Ay, otra cosa que no he dicho todavía Es que este es... Uff, me estoy gritiendo Que este es el último día aquí en Tarifa Espera, uff Date prisa, Papu Necesito agua Se llama Jacuzzi Y es esto, o sea Mira esto Hay fuego ¿Qué está pasando? ¿Qué co... Corre ¡Fuego! Se supone que esa torre es una torre de electricidad Y se ha parado toda la electricidad del sitio Es aquí, es aquí Es aquí Es ahí Es ahí Ben 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!